Aquí pez, descansando un buen rato Aguanta, 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 aguanta ¿Qué está pasando chicos? Tengo miedo Niños peleando en el 2040 A tu papá le dio el coronavirus El tuyo descaró TikTok Ah, se mamó Cruzaste la línea ¿Qué sería peor? ¿Ganar o perder un concurso de pendejos? Habla tres, habla tres, habla uno, habla tres Estás bien pendejo, bien pendejo La llorona Señora, no puede andar en la calle, estamos en cuarentena ¿Dónde están mis hijos? Aparte de eso, irresponsable, vámonos para el tambo Unicornio perdido Si lo encuentran, por favor, deje las donas Si, sigue hablando idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Situación ¿Qué es eso? La situación se está saliendo de nuestras manos Defensa personal con chacla Ah, caray Eso sí me interesa Oiga, caballero Había un perro que se llamaba Pegamento Se cayó y lo inhalé Que profundo No tengo la menor idea de qué pasa Cuando eres madre soltera Y el padre de tu bendición viene a ver al bebé Cuando el profe dice que va a revisar la tarea Pero suena el timbre Pero dice que se llevan las libretas Amor Mi amor Ah, caray ¿Y ahora qué hice? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¡Vuelta! ¿Amor? Nos vemos en el parque mañana a las 11 Allá te digo ¡Vuelta! ¡Ay, vamos a morir! Sonic ¡Que no sé a qué es eso! ¿Tienes visita? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? La muerte Ah, caray Es que sí entendí la referencia Antes de morir Tengo que aprenderme la coreografía de Thriller No voy a hacer que resucite Y sea el único perdido que no se Que no se saben los pasos Y yo soy el enfermo Nuevo Cervezuco ¡Vuelto! ¡Buenardo! 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 ¡Respeto fuerte! ¡Me encanta! ¡Buenardo! Contacto delegado Elige a alguien para que administre tu cuenta Cuando fallezcas Esta persona podrá Estoy buscando a un joven heredero varón A quien dejarle Momazos Cuando me vaya de este mundo Me basta 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 Memes Basta Cuando el ciclista que acaba de morder Empieza a toser Coronavirus Cuando eres feo Pero gracioso Darle vuelta a la almohada Al lado más frío Es como el aire acondicionado de nosotros Los pobres Pobretona Gente miserable que existe No, no Mami se tejo Día 16 de la cuarentena No me he afeitado desde que inicié la cuarentena Y estoy irreconocible Ay, es que es muy guapo El man que pisa las cucarachas Ciento Aburrido Descalzo Pero, es imposible Con qué se es un super saiyajin Morir porque las pruebas de coronavirus Es tan caro Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Escupirle a un rico Para que le hagan las pruebas del coronavirus Y saber por fin si tú lo tienes Por el poder que tengo ahora Desde que tomo caguamas Me he puesto más guapo Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot Que yo sí te caldeo Día 15 de cuarentena Oh my god El mundo necesita de tu originalidad Flint Los aliens esperando su turno Para entrar este 2020 No malo No malo ¡Ya te tengo! ¡Vama, váy! ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡Está muerto! Le extraño No le extrañes Gracias, yo no le extraño Y en otras noticias Hombre reporta a su suegra como sospechosa de coronavirus Consigue que la isle por un mes Oye Es lo más enfermo que nunca he visto Si salimos de esta Lo primero que vamos a hacer será casarnos Todos los hombres cuando pasa una chica que no es su novia Por favor, te lo pido por favor No me pidas que deje de ser un hombre Los que decían que no les gustaba TikTok No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito ¡La necesito! Güey, me da miedo tu papá ¿Tu papá? Y en otras noticias Cierra plaza de la tecnología sin avisar El güey que dejó arreglando ese cerebro ¿Por qué me persigue la desgracia? Güey, le estoy haciendo drama a mi novio Borré mi foto y todo ¿Qué pedo? ¿Qué hizo? Nada, solo tenía ganas Esperancita Sánchez ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! Pero... Te faltó acá, maldita ¡Nani! Y en otras noticias noticiosas Veterano sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial Y ahora, a sus 104 años Vence al coronavirus ¡Uy, uy, uy! Esto sí es un hombre ¡Ay! ¡Qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende Esas personas que utilizan el sarcasmo Como si fuera algo especial ¿Qué creen? ¿Que por usarla ya los llevará a algún lado? Déjenme decirles que están bien pendejos A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan Pues aquí el único pendejo eres tú Porque a mí me llevó a la final Del concurso internacional de sarcasmo 2017 en Canadá ¿En serio? No Estúpido Señor, ¿aquí venden cigarros? Sí, joven, aquí vendemos Está bien pop... Entonces, así se siente cuando los valientes lloran Debería de dejar de contar todas tus desgracias Como si fuera un chiste ¡Es un musical! Gracias a los subtítulos de Netflix No me pierdo ningún detalle Se sorben los mocos Justo lo que quería saber ¡Qué buen servicio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!